son hechas en el con mal eso si? cero aceitos? si, sin aceitos como ven a ver ustedes? dicen que han hecho lata? no, la verdad que no bien bonita está bien hecho quítese mira vea que si? vea Rex vea que si, que si yo la veo esperando Busy Busy que si era esa patada que esta ahi y cuando pase la veo la veo a ver es que porque dicen que toman mucho café y eso se enjuvenece ah mentira y el ayote tambien que tenemos aqui? aqui estan las empanadas empanadas de ayote empanadas de ayote solo con ayote? no con queso ajá tomate y aqui? el panito yema tenemos la salsita para las empanadas tambien tiene el ayote aqui ya van aqui ya van a salir las tortillitas aqui tambien estan ahi tal vez se ablanda la carne o que carne mas dura esta dura no? bueno ahora esta mas suave ahi es que yo fui a buscar requeson pero todavia no habia que vaca vieja es? no habia requeson no habia requeson no habia requeson las manillas les voy a mostrar de donde de donde salen las ayotes yo a mostrarlo venia ya no hay nada a mostrarlo venia ah bueno aqui estan los ayotes aqui cortaron los ayotes aqui cortaron los ayotes aqui cortaron los ayotes para las empanadas ay juelule ahi ahorita van a salir a arrancar la manilla miren ahi ya no hay mira esta la manilla ahi tiene el tendido de la manilla ah pucha que pedro tan rapido arrancó si ahi estoy acercando la salsita y arrancó todo para allá barbara esto para arrancar la manilla miren que atardecer tan bonito que lujo que tal además bonita el airecito esta soplando bien bonita no la tráiganme un pan o lanó pa mama naes deme el banco vamos a comer los santaquitos pero la vida no es eterna yo voy de salir voy a echarles un taco de carnita esta picoso buenisimo que delice profesor la verdad que uno no sabe su destino señor ahorita uno esta conversando uno tranquilo y mal dia mañana no sabe uno que es hace falta la cocina va entonces hay que hacer la cocina la cocina que no sale de los cocineros porque no sale de los cocineros cocinero 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 y dicen cocinan ayote y frijol flores de ayote es sudado y en ellos le grito el frijol se hace mal comer guía de ayote ayote en el frijol frijol en el ayote frijol en el ayote whisky en el frijol mi niño dice tu papa que haces comer sanamente y si hay baú va a ser una olla de baú para el que sabe que es ese ah pero el baú es bueno el baú es bueno el baú es bueno la malanga si no la he probado yo igual es igual que el baú si no pero cual es el ligoso el baú no hay diferencia entonces bien porque como el baú es pedondo y la malanga es larga ah pero el baú es con moradito ya al cocerse no y igual es la malanga ah la malanga es roja a ella no le gusta que le agarren tortilla donde está torteando usted no hay una que está no hay en el canasto o aquí está en el canasto hay una que está aquí ah sí recién salida del del comal el comal carnitas la salsa picosa si es picosa esa es super picosa y son tortillitas recién salidas del comal ahí está el comal para que no que y puro comal de barro va hacemos la carne y la carne aquí es otra manera esa es diferente manera carne en fridera a las brasas no porque estamos en el campo y así sucesivamente tortillitas es que estamos en el campo en el rancho ahí va ahí va deje de atesterarse mucho ahorita este enero va creo que si enero viene ahorita el viernes viene darle deje mi hermano sabe tortillar pero las hijas no saben ah tampoco deje de desacreditar que es desacreditar que es solo sabe la chulines y la esperanza no la tía sancha no la sabe ay no seas mentiroso y la santa sabe tortillar hay calavero disculpe pero yo soy una artista para hacer tortillas solo es la misma maquina no vamos a comer no vamos a comer no yo no soy no yo no soy partidaria de andar haciendo tortillas en maquina no me gustan parecen tortillas de plástico las que echan también con bolsa si ya ves que hay mucha gente que le pone la bolsa y luego la prensa no la echan así a ajá no así no me gustan son tortillas de hierro por eso es que a mi no me gusta cuando voy a comer en algún lugar y me van a quedar tortillas no hombre si al ratito están tiesas buenísimo buenísimo delicioso vamos y cafean o ahí va? vea ahora me voy a comer un plazo de pan jajajaj pan de yema este es el famoso pan de yema aquí en el molino buenísimo pan mamita toma pan el cabello ya no comió? ¿y cómo se come el pan? jajajaj con la boca un café si ahí tienes un gran tasa de café ahí tengo mi tasa de café simplemente lo mojamos y fui no uno que es puro chapín 502 y paleto moja el pan en el café mmm y el rey mirad ay fuerecita la criatura mira todo sacado para sacarlo mmm jajajaj si la dueña no come es la que come ajá vamos a querer sacarlo y todo la mascota la mascota rex rex a lograr el comal mal? va ven ajá esta le va a tragar la mano a uno jajajaj rexito que ella no piensa de mover su cara a ese bebé rex yo voy a probar la empanada ahora esas son las empanadas pero si esa ya la había probado no? no no hombre si si ah esa esta buena ajá falta algo falta algo el chile falta algo ay no la va a arruinar ahorita la va a arruinar porque ese chile esta bien picoso que falta algo mira mira jajajaj yo se que muchos se levantan ay ya no le eches eso esta picante ahí esta ahí esta ahí esta por así no obstante hoy lo probé yo y eso me jodió más mira te pensé que quede a ver que es el chile ajá si eso lo tiene que pagar y me la empuje mira así que es chile ah si así esta mejor deliciosa ay no mucho pica ay que barba esta esta no esta picosa no será vamos y es el que haga las casillas tío walter que le metía recita la canada que salga ve que salga así la salsa ve ay ya no tenemos pa' rey hay que poner otro perol mamita no deliciosa uff no bien buenísimas buenísimas la cosecha ajá esta comiendo de su propia cosecha suya de usted son maravillote ya tenemos limoncito ya tenemos limones mangos guanabas, nances, naranjas, cocos, etc. caña, caña, no caña no, bueno entonces muchas a la despedida, es una tarde bien sabrosa, si a cualquiera se le antoja una tarde así como la de nosotros aquí, puro campo, estamos en puro campo, así se disfruta en el campo, aquí no se usa estufa, sale la humazón, ay eso tenía chile tío Gil, no era la tortilla, no es más chile que vos, adiós amigos, hasta la próxima.